Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que retaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que viviré Más que nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidar Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar que no te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que aún te quiero Cómo olvidar que aún te quiero Nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. No te olvidaré, nunca te olvidaré, nunca te olvidaré, nunca te olvidaré. No te olvidaré, nunca te olvidaré, nunca te olvidaré. No te olvidaré, nunca te olvidaré, nunca te olvidaré. No 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 te olvidaré. No te olvidaré, nunca te olvidaré. No te olvidaré, nunca te olvidaré. Que serás por siempre el ángel de mis sueños Aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón Que si en verdad te fallé, no jueves a mi intención Cúlpame y entiérrame, en el pecho tu dolor Pero no te taches nunca Y no me ignores, por favor Fue difícil descubrir el vacío en tu mirada Donde ardía aquel incendio sobrenatural Escondida en un rincón o en el mundo del revés Y que todo sea culpa de mi estupidez Aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón Que si en verdad te fallé, no jueves a mi intención Cúlpame y entiérrame, en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca Pero no te vayas nunca Pero no te vayas nunca No me dejes, por favor ¿Qué te puedo dar? Que tú no tengas diosa de las diosas Solo di vivir, que prontito vas a dar la espalda Diciendo que lo nuestro solo fue un desliz Dime cómo puedo deslumbrarte Yo no tengo perlas Ni rubivis Yo que te daría el universo Tan solo tengo sueños En un mundo que vivís No más castillos en el aire Quiero mostrarme ante ti Desnudo, descubriéndote en mi alma Desnudo, lo que valgo y lo que no Y a morir, abrazándome en tu hoguera A quererte sin decir de un corazón Cualquiera Desnudo, entregándome en tus manos Desnudo, confesando que mentí Ya soñé que fingí que lo que pude Soy culpable por amor Haz lo que quieras De mí Que puedo decir Que no te aburres Cuando den las doce Para mí Vivir Y la venda caiga En tus ojos Y digas que mereces ser al más feliz Como diamos puedo Ser tu héroe Que promesas voy A no cumplir Vivir Si es que te daría El universo Y solo tengo sueños En un mundo que vivís Un imposible No es posible No es posible Quiero mostrarme Ante ti Desnudo Descubriéndote en mi alma Desnudo Desnudo Lo que valgo y lo que no Lo que valgo y lo que no Y a morir Abrazándome en tu guerra O a quererte sin decir de un corazón Cualquiera Desnudo Desescubriéndote en mi alma Desnudo Lo que valgo y lo que no Y a morir Abrazándome en tu guerra A quererte si te sirve un corazón, cual quieras, desnudo, entregándome en tus manos, desnudo, confesando que fingí, que soñé, que mentí, que lo que fuera. No soy culpable por amor, haz lo que quieras. De mí, de mí, de mí. No soy culpable por amor, haz lo que quieras. No soy culpable por amor, haz lo que quieras. No soy culpable por amor, haz lo que quieras. No soy culpable por amor, haz lo que quieras. No soy culpable por amor, haz lo que quieras. No soy culpable por amor. No soy culpable por amor, haz lo que quieras. No soy culpable por amor, haz lo que quieras. No soy culpable por amor, haz lo que quieras. No soy culpable. No soy culpable por amor. No soy culpable por amor. del cielo, contigo el universo me parece pequeño, contigo hasta la calma se convierte en deseo, contigo me doy cuenta de la suerte que tengo, contigo los minutos se separan del tiempo, contigo hasta lo malo se convierte en lo bueno, contigo yo me siento como un sombra en el cielo, contigo el universo me parece pequeño, contigo hasta la calma se convierte en deseo, contigo me doy cuenta de la suerte que tengo, contigo los minutos se convierte contigo hasta lo malo se convierte en lo bueno, contigo yo me siento como un sombra en el cielo, contigo y contigo hasta lo malo se convierte en lo bueno, contigo yo me siento como un sombra en el cielo, contigo y también, contigo yo me siento como un sombra en el cielo, comprobando elingo y contigo yo me siento como un sombra en el cielo, contigo yo me siento como un sombra que tú Y he visto noches que perduran He dado amor por diversión Y he dado amor del corazón He visto labios encendidos Y el desbordar de los sentidos Pero nunca he visto aquí como tú Pero nunca he visto aquí como tú Que me sube hasta el cielo Cuando me dice yo te quiero Que me besa y yo siento Que quiero cantarle al mundo entero Lo que soy y me han amado Y me han herido He visto piel de luna llena Y he visto piel que te envenena Y sin día He visto un ángel muy de cerca Y el parabén hizo ante mi puerta Pero nunca he visto Alguien como tú No, 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 pero nunca he visto Alguien como tú Que me sube hasta el cielo Cuando me dice yo te quiero Que me besa y yo siento Que quiero cantarle al mundo entero Na, 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 na Me subes hasta el cielo cuando me dice yo te quiero Me besa y yo siento que quiero cantarle al mundo entero Na la 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 Déjame un rincón bajo tu cielo Y ojalá no vuelva el amanecer Llévame contigo, te lo ruego Para no volver Llévame la palma de tu mano Y Diego, si preguntas mi por qué es Deja que me abogen tus entrañas Cada noche te reto Si vivo, si queda sangre en mis venas No pido más que acabar en tu red Y morir en tus brazos abiertos No pido más que atundirme en tu piel Y sentir que me arrancas la vida No pido más que atundirme en tu piel No pido más que atundirme en tu piel No pido más que atundirme en tus brazos No pido más que atundirme en tu piel No pido más que atundirme en tu piel Y sentir que me arrancas la vida Si quererte es de loco, por supuesto estoy loco Si por ti todo vale la pena Quiero ir a tu mundo, al lugar más profundo Y adorarte por siempre jamás No pido más que acabar en tu reloj Y morir en tus brazos abiertos Si quererte más No pido más que fundirme en tu piel Y sentir que me arrancas la vida Una y otra vez Una y otra vez No pido más que fundirme en tu piel Tres de la mañana y no me puedo dormir Ojalá te tuviera aquí junto a mí Una voz por dentro Medítete en cuidado Esta chica es peligrosa cuando está a tu lado Para de jugar con mi corazón 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 Porque yo Y ya no quiero sufrir Porque yo Y ya no quiero sufrir Y ya no quiero sufrir No sé si es tu sonrisa No sé si es tu mirada O lo que tú me haces Cuando las luces apagan Tres de la mañana Y no me puedo dormir Y ojalá te tuviera Y ojalá te tuviera Que pretendes a mí Sí O para de jugar con mi corazón 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 No quiero sufrir, porque yo, yo no quiero sufrir Una voz por dentro, me dice ten cuidado Esta chica es peligrosa cuando está a tu lado, sí Para de jugar con mi corazón, para de jugar con mi corazón Para de jugar con mi corazón, para de jugar con mi corazón Porque yo, yo, yo no quiero sufrir No, no, porque yo, yo no quiero sufrir Hey you, can't you see, she's playing with your heart She's playing with your heart Hey you, can't you see, she's playing with your heart Para de jugar con mi corazón, para de jugar con mi corazón Para de jugar con mi corazón, para de jugar con mi corazón Porque yo, yo, yo no quiero sufrir Porque yo, yo, yo no quiero sufrir Para de jugar con mi corazón, para de jugar con mi corazón Para de jugar con mi corazón, para de jugar con mi corazón Porque yo, yo, yo no quiero sufrir No, no, porque yo, yo, yo no quiero sufrir Para de jugar con mi corazón, para de jugar con mi corazón Para de jugar con mi corazón Para, para Dicen por ahí que dices que eres mucho para mí O dicen por ahí que dices que no puedo vivir sin ti Dicen por ahí que presumes de haber roto mi corazón Y ahora me doy cuenta de que nunca me has querido Dicen por ahí que no burlas del placer que yo te di Dicen por ahí que te quejas de que nunca hice sentir Dicen por ahí que solo fui en tu vida un pequeño error Y ahora me doy cuenta de que nunca me has querido No, 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 no Recuerda Recuerda Que yo te di la vida mía Recuerda Todo lo que te decía Te lo pagué Lo sé Recuerda Todo lo que subes paga Te lo pagué Y amor con amor se paga Y yo te amé No es así Y en cambio dicen por ahí que te burlas del placer Y yo te di Y yo te di Dicen por ahí que te quejas de que nunca hice sentir Dicen por ahí que solo fui en tu vida un pequeño error No, no Y ahora me doy cuenta de que nunca me has querido No, 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 no Y recuerda Recuerda Que yo te di la vida mía Recuerda Y todo lo que te pedía Te lo pagué Te lo pagué Y lo sé Sabes Que Recuerda Recuerda Todo lo que subes paga Recuerda Amor con amor se paga Y yo te amé No es así Y en cambio dicen por ahí Que dices que eres mucho Para mí Dicen por ahí Que presumes haber roto Mi corazón Y lo doy Y ahora me doy cuenta Y ahora me doy cuenta Tú nunca me has querido Todo lo que subes Y ahora me doy cuenta 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 Dime princesa de hielo donde vas Que eres tan fría que ya me quemas Que eres mi alivio también hacer sufrir Y aunque lo ignores, yo no soy de piedra Busca tu alma, quién sabe dónde está Mi fugitiva, mi carcelera Haces que muérame, haces revivir Juega conmigo, hazme lo que quieras Apunta, dispara, es sí o no Reina, que soy yo Algo que ese tío se usa Amarrote es igual que jugar a la ruleta rusa ¿Cómo te puedo yo amar? ¿Cómo te puedo yo? Reina, yo te fui Una marioneta no excusas Amarrote es igual que perder a la ruleta rusa ¿Cómo te puedo ganar? ¿Cómo te puedo ganar? Tiro la toalla y me vuelvo a levantar Y el verme herido te vuelve loca Y ya no puedo de tanto suplicar Iré bailar al son que tú me tocas Quiero ablandarte y no hay nada que hacer Tu corazón es como una roca Y eres mi vida, quítamela ya Soy todo tuyo Pide por tu boca Apunta, dispara Es eso, amor Reina, que soy yo Algo que ese tío se usa Amarrote es igual que jugar a la ruleta rusa ¿Cómo te puedo yo amar? ¿Cómo te puedo ganar? Reina, yo te fui Una marioneta no excusas Amarrote es igual que perder a la ruleta rusa ¿Cómo te puedo yo amar? ¿Cómo te puedo ganar? Reina, yo soy yo Algo que ese tío se usa Amarrote es igual que jugar a la ruleta rusa Reina, yo te fui Una marioneta no excusas Amarrote es igual que perder a la ruleta rusa ¿Cómo te puedo yo amar? ¿Cómo te puedo ganar? Reina, yo soy yo Reina, yo soy yo Amarrote es igual que jugar a la ruleta rusa ¿Cómo te puedo ganar? ¿Cómo te puedo querer? ¿Cómo te Heo? ¿Cómo te puedo ganar? Reina, yo soy yo